Bueno, deseándoles a todos que estén bien y a todas también que estén bien. La conversación de hoy, en este momento, en este ciclo de conversaciones que estamos teniendo el agrado de poder compartir con amigos de Siseco, con amigos del Pentálogo, con profesores que han compartido varios momentos. Estamos compartiendo ahora esta instancia, como ustedes ya habrán visto también, esta instancia que es una instancia más en este ámbito, en este ambiente virtual, digital, por decirlo de una forma. Y bueno, con quien vamos a conversar hoy es con Armando Silva, un profesor doctor en filosofía y literatura comparada. Armando ya ha estado presencialmente en nuestros encuentros en Chaparatinga, con el cual hemos compartido varios momentos también. y el profesor Armando es docente, profesor, investigador en la Universidad de Colombia y en la Universidad Externado de Colombia. Y bueno, ha publicado varios libros donde, desde el álbum de familia, el imaginario, todo lo que es la parte de la ciudad, y bueno, todo un trabajo que nos permite hoy conversar en este contexto que estamos viviendo, en esta vivencia que estamos teniendo como experiencia de esto, que hoy veníamos un poco conversando esto, en este tipo de confinamiento o de diferentes formas de confinamiento, por llamarlo de una forma. Y Armando está en Colombia en este momento, que es donde él está. Y bueno, muchas gracias Armando, agradecerte. Y comenzando un poco en esta idea de conversación, de compartir, de cómo desde tu perspectiva, desde tus vivencias, tu lugar también como investigador, como docente, como ciudadano, estás observando esto, ¿no? ¿Cómo ves esta dinámica que se está colocando en esta vivencia y experiencia? Buenos días, Pedro, y a todos los colegas, amigos, compañeros de mi consejo que nos están siguiendo, y a mi querido amigo Paus Soneto por esta invitación contigo. Mira, como es natural en mi caso, el enfoque que vengo haciendo es desde los imaginarios. Y en distintas ponencias y artículos que he hecho para distintos medios y para un libro que preparo, planteo una tesis. Y es como la producción imaginaria ha superado ampliamente la constatación referencial del virus. O sea, hay más virus imaginado que el virus. ¿Qué quiero decir con esto? Porque las distintas fuentes que se han dado para, desde un comienzo, para plantear esta hecatombe que nos llevó un practicante con todo el año 2020, todas planteaban una incertez. O sea, las estadísticas eran inciertas, pues que cada día, desde el comienzo, se iban transformando y aparece una nueva variable. Lo importante hay que volver a replantearse. O sea, el trabajo de data, comunicación, pues es bastante incierto. Igualmente, cuando uno observa las noticias, las noticias se han concentrado prácticamente en una estadística de los muertos. y olvidando otros procesos que podrían estar cercanos, los medios sociales, procesos incluso científicos. Y entonces, tenemos que las noticias también son otra fuente de incertez. Y después, toda la circulación de ideas, especialmente por las redes sociales, las redes sociales en general, plantean una serie de, digamos, de elementos. Muchos de ellos van hacia teorías de la conspiración. Y por tanto, a quitarle crédito a lo que es lo real del virus. Esto hace, pues, que el libro en preparación, en principio ya el título del virus imaginado, planteé que los imaginarios, ¿dónde se producen los imaginarios? Los imaginarios se producen especialmente cuando hay incerteza. Yo, en mi teoría, los imaginarios que he desarrollado en varios libros, pero especialmente dos. Uno que se llama imaginarios urbanos, y otro que se llama imaginarios del asunto social, ambos con traducción al portugués y al inglés. ahí podemos ver cómo lo que yo planteo es exactamente eso, de cómo me separo, me aparto de la tradición lacaniana, cuando yo estudié y cuando alguien me aparto del concepto de la socialidad de la institucionalidad, la institución y planteo es una aproximación de tipo social en donde se jerarquiza. No hay, como podría pensarlo desde el punto de vista de algunos autores como Castor Viales, no hay un imaginario piso. A mi manera de ver el problema se jerarquiza. Y por tanto, el imaginario vive un tiempo. no es que sea para siempre, vive un tiempo. Y por eso, tratando de buscar cuándo se produce el imaginario, he llegado a la conclusión de que la imaginaria está hecha de estética y cuando se produce hay un asombro social. Así que cuando uno está asombrado es porque lo que en la filósofo que soy, digamos, planteando el concepto de una lógica discursiva, hay una serie de elementos que nos dan digamos una serie de referencialidad de verdad. Cuando eso se rompe, entonces aparece el imaginario como una nueva verdad. Hasta el punto en el cual lo imaginado puede ser más fuerte y más referencial que la realidad. Total, que este periodo de los cinco meses que llevamos, ya casi seis, de la pandemia es un periodo de mucha asombra, de mucha incerteza y por tanto hay mucha producción de imaginario. De esta manera de cuando nos referimos al COVID-19 ¿a qué nos referimos? ¿A lo que dijo el noticiero? ¿Nos referimos a lo que está circulando en las redes? ¿Nos referimos a todas las teorías de la conspiración? Entonces, de tal manera que lo que uno percibe en eso es el objeto real, no es el objeto real, sino es el objeto humano. Esto es un principio del conocimiento, pero se desacerva cuando hay ciertas incrustancias de emergencia como las que estamos viviendo y otras más en el ser humano cuando plantea individualmente por ejemplo un estado de amor, cuando una persona esté en ambrano, digamos, no está en el reverente, sino está en el mundo imaginado y por tanto la verdad es lo que está sintiendo y percibiendo. O si en unos estados de límites, por ejemplo, Argentina con Uruguay o Uruguay con Argentina con Brasil, esos estados de límites son de mucha producción de imaginario. O sea, todas esas situaciones, los cerdos, la venganza, la barria, los odios, todas esas situaciones ampliamente afectivas son de gran producción de imaginario. Concluyo esta primera pregunta con esto. ¿Cuál es el imaginario que domina la pandemia? Uno, el miedo. ¿Y cuál es el mayor de todos los miedos posibles que tiene el ser humano? La muerte. Claro. En este caso tenemos que se asocia miedo con muerte y por tanto la producción imaginaria está exacerbada y es muy grande. Y Armando, ¿cómo en ese, ahora estaba pensando, ¿no? Acompañando el camino, ¿no? El tejido que ibas haciendo de esos imaginarios del asombro, ¿no? Lo que tú decías del imaginario y el asombro como un, lo estético, el asombro, el miedo, la muerte, ¿no? Como esos sentidos que van circulando y que van configurando esos imaginarios. Y me quedo como tú has trabajado sobre los imaginarios urbanos, sobre las ciudades y al mismo tiempo trabajaste también con el álbum de familia, ¿no? Entonces ahí se junta lo, vamos a llamarlo de una forma lo externo de lo interno, lo público y lo privado, lo doméstico, en esa, ¿cómo hay ese, cómo me quedé pensando era cómo se va dando esa dinámica, ¿no? Entre lo doméstico y lo público, lo privado y en esa construcción de imaginarios también, ¿no? Porque tú has transitado en los dos mundos por si de una forma, en el mundo del álbum de familia y al mismo tiempo en los imaginarios urbanos, ¿no? Entonces, ¿cómo? No sé, me quedé pensando en eso, ¿no? En ese, si lo has venido pensando, trabajando, ¿cómo lo puedes ver a eso, ¿no? Al contrario, me parece muy buena anotación tuya. El álbum de familia fue el tesis doctoral que yo trabajé con diapos en el doctor Jack Derrida y lo que yo me ocupaba allí es las maneras íntimas como la gente va construyendo sus propios archivos. El álbum de familia es un archivo, una acción de estado honesto, generalmente empieza con el matrimonio y entonces a partir de eso se van haciendo sus puertas narrativas. En realidad, cuando uno habla, cuando uno tiene memoria, como todos los seres humanos en principio, la memoria en realidad más que la realidad son narrativas que uno escucha. Por tanto, en ese, cuando yo hice este estudio que tuve la fortuna que era el primero que analizaba que era de la familia, no se había analizado, se consideraba que era una cosa que no era importante. cuando yo estudo con derrida semejante tesoro. Virgen. Entonces, pues fue una emoción muy grande y de ahí yo me metí a mirar cuáles eran los ritos, cuál era la manera de, cuál era la manera de, digamos, cuáles eran los familiares que aparecían en mi mensaje en mi familia, cuáles no, cómo se planteaba la relación de mi genio, la relación de sexo, la relación de edades, etcétera. Y ese estudio que se llama álbum de familia alemán en el mundo. Y sí, eso es de lo privado. Lo que pasa es que el álbum sale a lo público cuando se toman fotos, por ejemplo, yo me preguntaba en qué momento aparece la mujer en el álbum. Los álbumes eran de hombres y esa no era de las mujeres y de los hombres. En los años 50, 60 aparece la mujer. aparece justamente, eso es muy interesante, aparece en lo público, porque aparece cuando ella está afuera, en la ciudad, lo cual permitió las cámaras iniciales de los años 50 que eran portátiles y ella aparece en propaganda de ciudades y entonces ahí va entrando la ciudad de afuera al álbum. Y ahora, retomando tu pregunta, ocurre que hoy en día la gente está encerrada y por tanto está en su intimidad familiar. De ahí que uno de los capítulos de mi libro que prepara sobre la pandemia es lo que llamo arte casero, que es lo que están haciendo las familias como álbumes de familia. O sea, ¿qué están haciendo? Sacando fotos y mostrándolas en la red, sacando canciones de sus épocas, los papás, los hijos de sus épocas, haciendo memes por supuesto a los hijos a momentos particulares, distribuyendo recetas culinarias, haciendo pequeños videos caseros, por ejemplo, los nietos que se burlan de la abuela y le hacen un 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 video simulando que están levitando, o los nietos que le quitan la llave de los abuelos y lo vuelven a hacer un video o el abuelo bravo, furioso que sale y los nietos perversamente le toman un video cuando él está muy furioso porque no aguanta más la pandemia. Entonces vemos que ese mundo íntimo es como un álbum de familia y circula a través de las redes. En mi estudio era a través de la fotografía. Aquí, esas son las de las de la tecnología digital que viene a ser determinante y posiblemente podemos hablar de eso. Y lo de afuera, por supuesto, lo de afuera son los discursos, por ejemplo, las noticias. Las noticias llegan a las personas que están en la televisión en su casa, reciben una información y sobre esa información empiezan a hacer nuevos relatos que va de lo doméstico a lo público que reensambla y se empiezan a crear nuevas verdades. Por ejemplo, la construcción o indica todavía el virus fue creado artificialmente o fue más bien de forma natural evolucionó desde China y en su occidente. Dentro de muchas otras pandemias se tratan en muchas otras conspiraciones. Entonces, la conspiración misma es un puente muy interesante entre lo público y lo privado porque también pueden salir conspiraciones privadas pero es muy más dominante a lo público. Total que esa unión de lo privado y lo público sí que es clara. Por ejemplo, ¿cómo se está viendo la ciudad hoy en día desde las casas? Exacto. La ciudad se está viendo desde la ventana. Entonces, en el estudio que yo estoy haciendo de las fotos que fue muchas fotos que he recorrido con equipos de varios lugares internacionales lo que vemos que es que el primer objeto que empezó a unir lo de abajo y lo de adentro fue la ventana. Entonces, la gente se paraba en la ventana a ver qué pasaba porque no pasaba nada. Pasaba en silencio. Entonces, esa ciudad silente un poco como el futurismo de la pintura de la pintura, esa ciudad lejana, silente, con máquinas allá a lo lejos, como deciden el metrópolis en la película. Entonces, uno desde ahí veía y la ventana se volvió muy importante. Y el segundo objeto que empieza a circular importante en las familias es el perro porque resulta que hay un momento en que va a salir en cuanto que vayan a sacar a la mascota. Entonces, el perro se vuelve una excusa para salir a la calle. No es porque tengan que sacarla, sino es porque es la disculpa para poder salir. Recuerdo que hay unos varios de perros asombrados. Hay uno que está, el perro ahora es el que está en la ventana y mirando a los humanos que salen diciendo qué humanos tan raros usan bozal como yo uso. Y así entonces el perro tiene muchas variaciones en el perro. Y esa es la en la comunicación con el exterior. Y entonces la ciudad se ve desde afuera, desde donde se ve la ciudad. Desde los medios o desde las ventanas. Y por supuesto desde los relatos. Total que esa relación, ese eje que tú señalas de mi trabajo es muy aplicable al caso de la pandemia puesto que los imaginarios como tal es una construcción pública así nazcan de ambientes privados o locales en el perro. Claro, y ahí ahora estaba pensando en esto, me hizo acordar de la ventana indiscreta de la película, la ventana indiscreta. De Real Window. Eso mismo, que justamente mezcla el tema, está muy presente la fotografía y está muy presente el encierro de alguien que tiene un accidente y tiene que desde ahí ver lo que está sucediendo. el posible o no crimen, el crimen hecho, quiénes son. Y ahí aparece también en esa película, en ese film, aparece también el miedo, el miedo al asesino, al posible asesino. Claro, al posible asesino. Entonces estabas hablando de las ventanas y me fue volviendo esa idea, también, donde entran la cuestión estética desde el lugar que se va construyendo ese, cómo se va viviendo ese asombro, las cosas que van sucediendo desde un lugar, una de las cosas también que me parece, no sé, a ver, como tú lo ves, el tema como en esos imaginarios van apareciendo también la estética de que las reuniones, bueno, lo que estamos haciendo ahora se hace por Zoom o por Google, bueno, por diferentes plataformas, donde lo que estamos viendo es una ventana, ¿no? Nos vemos en un cuadro también, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una estética y un sentido que se va que va atravesando las formas también de relacionarnos, ¿no? Empezamos ya no es la televisión como una ventana del mundo, sino que empezamos a tener las ventanas dentro de las formas de relacionarnos, ¿no? En esa construcción, ¿no? De esos imaginarios, ¿no? Que tú estabas mencionando. ¿Cómo hay un miedo también a la forma de muerte que está puesto ahí en ese tema de los imaginarios, ¿no? El COVID trae también, hay una cuestión ahí, me quedé pensando con eso de lo del miedo que tú estabas diciendo, ¿no? Y ese asombro, ¿no? El asombro de la muerte y aparece un tema que es el morir en privado, ¿no? Que no puedes tener contactos, yo pienso y conociendo tu obra, los signos que aparecen en el ámbito de la ciudad, los símbolos que aparecen en lo doméstico y en una instancia como en el caso de esta pandemia, la muerte solitaria donde los otros, o sea, el separado de los otros, ¿no? Entonces, hay un imaginario también de la soledad ahí también, ¿no? Sí, Pedro, tocas el aspecto más sensible de la situación que vivimos, porque no solamente la muerte, sino, ya lo dices, morir solo, cuando tenemos incluso el privilegio de acompañar a nuestros seres queridos, porque ya vimos que en España, especialmente en España, ni siquiera eran acompañados porque no era posible, incluso tenían que ser enterrados masivamente en las casas de anciano, sin saber quién eran, porque ni siquiera tenía dolientes o si los tenían no podían identificar, entonces, esto es una masificación de la muerte reducida al cadáver, ya no es el muerto sino el cadáver, que en nuestros países todavía, en Colombia, todavía no, realmente que los hay que ha sido, por fortuna, menos vulnerado, Colombia, de la nación, entre los niños, lo es, aquí todavía tenemos acompañamiento y lo que está pasando es que las funerarias en Colombia están ofreciendo servicios Zoom, de tal manera que apenas cuentas van a adquirir, digamos, el lote donde va a quedar enterrado o por la incineración, dan un link con el cual se sigue todo el procedimiento y pueden ir acompañados puesto que solamente cinco personas, de las familias de 15 solamente cinco y los demás están en Zoom. Eso no todo es mal porque he asistido a reuniones y por tanto tiene uno la posibilidad de despedir a su ser querido casi como en familia. Porque cuando hay el riesgo público físico en la ciudad, muchas veces se vuelve muy social. O sea, que la gente va y charla y ni siquiera van a estar cerca han fallecido. Mientras que con este Zoom digital pues la gente están los familiares, están las personas familias, se hablan, se hacen canto, se proponen recuerdos, hay una recreación muy, muy sencillita. Y total que en los últimos días ya tenemos esta herramienta digital muy importante. Yo creo que si algo atraviesa la pandemia como un signo de la pandemia y ha sido escribiendo un artículo que es que el virus es un virus digital que se adelantó al título. Para concluir la parte de la muerte y si quieres volvemos a la mitad pues diría que esta situación de la muerte se transformó por complejo las transformaciones que están pasando en la velocidad son muy grandes, de hecho de hecho en un doctorado como yo digo por estudios sociales este semestre que no estamos ahora en agosto es todo dedicado a la relación entre sociedad ciencia y salud pública para nuestros alumnos de doctorado y la pregunta que yo hago a mis estudiantes es aquí queda algo muy claro vamos a mirar qué pasó por qué cuando miramos con los historiadores la pandemia era completamente previsible cíclicamente era para que ocurriera justamente porque ni las ciencias sociales ni las ciencias biológicas nos alertaron porque entró prácticamente colado y por qué sabiendo la importancia de lo digital nos corrió desperdenidos y hemos tenido que hacer cursos superacelerados incluyendo su monitor total que ahí la pregunta que le hago a mis estudiantes es cómo podemos imaginar el futuro como ejercicio como ejercicio miremos todo lo mal que pasó frente a la pandemia COVID-19 y miremos el futuro el futuro los científicos y los investigadores incluso los filósofos que lo damos al arte a la literatura pero no la asumimos nosotros la pregunta que yo hago para este curso es nosotros también tenemos que apropiarnos del futuro porque no es una frase el futuro es presente no es una frase es una realidad esto que nos golpeó tan fuertemente y que esperamos salir librados esto tiene que ocasionar cambios muy grandes y la principal preocupación mía como investigador es cuál es la instancia que garantiza que realmente el mundo cambie que estamos más igualitarios que seamos menos segregadores que se respete el medioambiente todas esas grandes preguntas que realmente haya una transformación y creo que la instancia que yo he elegido para que sea un poco la garantía de esas transformaciones no a lo político no solo en la calle allí hay un compromiso muy poderoso frente a la vida y frente a la muerte lo digo ahora en la pregunta de la muerte porque la idea de la muerte es quizás lo que más nos puede digamos empujar a que seamos serios para el futuro porque esto que ocurrió está muy asociado a la muerte y obviamente a los distintos de vida que bien los héroes de la vida que tenemos que pensar post pandemia y asimilar los discursos que nos están y lo ese tema de lo digital el tema de cómo lo el el escenario el ambiente de dar el link para acompañar la muerte cuando teníamos no sé si era en Ecuador o si creo que era en Ecuador los cuerpos en las calles en vallas entonces iban quedando los cuerpos en las calles no es lo mismo pero me acuerdo recuerdo en un texto no sé si es en el libro imaginarios urbanos o en un artículo tuyo donde hay una imagen de unos caballos en el medio de la ciudad que van pasando y y enseguida cuando vi las imágenes de esos cuerpos de las personas ese cadáver interesante esa distinción la muerte cadáver cuerpo que estaban me vino esa imagen que para mí es una imagen que estaba de caballo puede ser muy simple la imagen pero es muy intensa de tan tan simple tan intensa de esos otros signos que aparecen y se atraviesan en ese imaginario en ese imaginario urbano en ese en ese espacio y tiempo porque ahí me quedo pensando también en lo que tú decías el imaginario hay un elemento del tiempo de la temporalidad entonces un cadáver que también habla de un tiempo nos coloca un tiempo que es terminado y al mismo tiempo viene un futuro de lo que puede venir o sea hay un tiempo del cadáver ¿no? de quien estaba ahí y ahora es cadáver y un tiempo a futuro de lo que puede venir que es esto lo que tú decías ese compromiso de cómo podemos ver el futuro no es ver el futuro sino colocarnos para entender lo que puede llegar a venir como un desafío interpretativo un desafío semiótico ¿no? o sea de ver de cómo cómo entendemos esa circulación ¿no? y me quedo pensando en eso me vino cuando yo vi aquellas imágenes de una y de otra me vino esa imagen de ese caballo en la calle ¿no? que estaba como perdido como fuera de lugar ¿no? y esos cadáveres que están fuera de lugar pues Pedro tocaste la imagen más poderosa que tiene el proyecto que es una fotografía de María Herayda López que usted fue una excelente fotógrafa de Colombia ella nosotros yo tengo grandes actividades de lo más grande que hay en América Latina de tengo de todas las ciudades capitales entonces es mucho el material que tengo y una obligación que se desimpone a los investigadores visuales es no tras tocar en un documento o sea no es editable todo lo que yo recojo es documental y por tanto el caballo es documental de esta manera que cuando hacemos investigación salimos con nuestro teléfono en la mano para captarlo y ese animal aparece una bestia que aparece aquí en Bogotá en la carrera de la sección desbocado ciertamente entrando y yo viendo entonces eso es como un fantasma que aparece por eso quizás en tus imaginarios las socias han muerto porque es un fantasma un caballo que aparece no hay personas porque todos están debajo de las sombrillas y aparece esta bestia poderosa musculosa sin saber para dónde va pero avanzando una figura muy tanto mítica y celestial también y demoníaco entonces eso es la captación de un imaginario total que ahora con el mundo digital que por supuesto cuando yo digo que el virus es digital lo que digo es que este virus en la medida en que es un virus imaginado es imaginado desde lo digital y por tanto imágenes como esa del caballo por ejemplo son de otro momento histórico que se tomara la foto ahora tenemos otro tipo de imágenes vía digital que un poco descorporizan pero también resemantizan de otra manera y ya estoy empezando a guardar algunas zoom de de los nuevos rituales de muerte y por supuesto que en ese caso el ritual se mantiene pero no convertido en cadáveres porque todavía hay un acompañamiento en la persona que hay un tiempo de preparación de muerte lo perverso lo más perverso es justamente cuando la persona ya no es persona que tiene un cadáver tiene que y eso lo tenemos justamente los noticieros yo quiero decir lo siguiente los noticieros en general son muy movidos por la pulsión de muerte entonces piensa como los noticieros aún hoy después de casi de cinco meses todos los noticieros abren con cuántos muertos años cuántos fueron los infectados cuántos los recuperan entonces circula la muerte en todas las formas una saturación de la muerte en ese caso es la muerte como cada uno se le quita todo tipo de dignidad humana al ser y lo convierten en un número y por allá al final dan una noticia positiva que una señora de cien años se salvó eso eso es caramelo eso no es más que tratar de disimular finalmente la asociación entre muerte como está la muerte y dinero y negocio están a la paz como con el deporte será posible que nos libremos del fútbol no son dos personas que se me dieron los guajos pero cómo es posible que todos los deportes sean solamente fútbol o cómo es posible igualmente que todos los muertos sean solamente unos números y entonces los noticieros han perdido la oportunidad de transformar su paradigma y en momentos en que la muerte nos domina en su representación generar ellos otra salida para de aquí en adelante hacer cambios profundos en la manera de contarles una noticia aquí los noticieros se encontraron felizmente con la muerte que es con la cual ellos siempre han estado el espectáculo de la muerte del accidente de la derrota total que ahí tenemos si hay algo que está pasando en este momento Pedro es una grandísima producción de mañana por eso yo mismo que me considero uno de los estudios del tema no he perdido la oportunidad de recorrer toda esta información porque esto no está hablando mucho para el futuro pero claro que se está produciendo el futuro lo que está pasando en los lugares es la producción del futuro pero hay un ejemplo muy bueno para todos los que nos están siguiendo compañeros y amigos sale victoriosa la familia frente a las redes si los noticieros eran la muerte las redes son la mentira falsa noticia y que es lo que está pasando que en las redes se le están tomando a las familias entonces ahora circulan cuentos de familia en las redes y proporcionalmente a eso se reduce en las noticias falsas es una conquista de las redes sociales por parte de la sociedad eso es algo muy importante y las redes van a seguir funcionando una vez que pase la pandemia la familia la señora tengo tías que han aprendido a usar el computador y a mandar mensajes justamente por la pandemia porque no encontraron otra manera y ellas ya no se van a retirar van a seguir allí una vez pase la pandemia entonces eso es esa digitalización que se sabía que iba a llegar nos aceleró muchos años al futuro ejemplo de cómo circunstancias hacen que el futuro se haga presente por eso por eso cuando digo que el futuro hay que estudiarlo ahora no es una frase mañida es que el presente es el futuro no es un hecho cognitivo cierto el futuro está acá en este momento por tanto estudiar lo que estamos hablando los imaginarios de este momento son son digamos el insumo más extraordinario para ver nuestro futuro porque porque ahí entra ahora entra justamente en este y ahora ese aprendiz o sea ese hay hay una aceleración que tú decías ¿no? en esa aceleración o sea el virus nos acelera justamente en esto ¿no? lo que decía lo digital donde se aceleran también y se reconfiguran y se resignifican y se instalan nuevos rituales ¿no? a mí me parece que hay una palabra muy fuerte ahí en lo que venís pensando y reflexionando ¿no? donde esos rituales de encuentro o esos rituales también de o sea lo digital ahora lo que tú comentabas ¿no? digo las personas que con una cierta edad con una cierta situación de vida social de una forma son atravesadas por un virus por decir una forma que los coloca frente a una situación digital nueva ¿no? o sea los rituales las ritualidades de encuentro empiezan pensando en esta en tu idea de los imaginarios ¿no? o sea empiezan a ver otro un movimiento donde me parece que puede entenderse el asombro en ese nuevo lugar y espacio de de intervención ¿no? de decir bueno entro entro en un mundo del cual por el mismo ritual no no voy a salir ¿no? o sea empiezo a tomar las redes como tú decías no no voy a salir porque la vivencia es de una ¿no? sí mi tía ya no me va a soltarlo mi tía ya lo fue una conquista ella creía que no iba a poder con el computador y que no iba a poder hacer mensajes y que no iba a usar whatsapp ella descubrió que sí eso la rejuvenece y eso le da otra instancia de asombro cuando decimos asombro está llena de estética digamos estas personas que han descubierto de mayor edad que han descubierto el internet están asombradas han conquistado y por supuesto eso son lo que va a quedar para el futuro y así muchos otros ejemplos por ejemplo el video casero entonces lo rapamos a los artistas ahora en día los jovencitos los niños hacen videos caseros ya no para poner ya no son los youtubers para burlarse de entre sus amigos es para mostrar a su familia o para mostrar al abuelito de pronto una burla pero es el guión de la familia entonces la familia cocinando por ejemplo lo que se dio en España y después se regó por todos lados de salir a las ventanas a tocar se estaba escuchando granada los aplausos en las ventanas todo eso ha sido todo eso está apoyado con las redes digitales y eso es lo que llaman aceleración miren una cosa la vacuna ha sido acelerada nunca en la historia de la vacuna se ha conocido que en cuatro meses ya entremos en lo que llaman la tercera fase cuando son años dos años se aceleró así como se aceleró la vacuna se está acelerando lo que está acelerando de economía se está acelerando muchas otras cosas por tanto los paradigmas y los parámetros con los cuales vamos a ver el mundo una vez que empieza a ver son distintos entonces dice regla a partir de esas 50 yo me opongo a eso porque no quiere decir que si se cayó 34 va a seguir 34 no va a tener un salto muy poderoso y de pronto en un solo año 34% se recupere lo cual no era posible que en otro momento en que una economía se recupere de un 34% el mundo el mundo se nos aceleró tanto se nos aceleró que incluso las personas de mayor edad han sido convocadas a que no salgan y eso es algo muy complejo también es decir las personas de mayor edad no pueden salir porque se aceleró tanto el mundo se volvió muy juvenil hay un elemento muy importante interesante esa imagen esa imagen en el sentido no imagen sino el imaginario ahí se acelera tanto que se vuelve juvenil en el sentido de y los señores o las señoras que logran entrar a internet por primera vez participan de la juventud claro hacen jóvenes sí porque ahí hay muchas cosas porque ahí aparece también y retomando un poco yendo a la parte más final por el tiempo también ahí gana fuerza y sentido lo que tú decías hoy al inicio ahora de la la memoria y narrativa la narrativa como memoria porque como en esta aceleración en este acelerar lo de las vacunas que tú decías lo de lo del que se hace más juvenil como como se van articulando estas narrativas y esta memoria esta relación entre memoria y narrativa porque ahí en la narrativa y en la memoria el factor tiempo y el tiempo lento por decir una forma el tiempo más del del lento en el sentido como proceso es muy fuerte en esta relación de memoria y narrativa y ahora me quedo pensando cómo esto se puede articular en esta aceleración que el tiempo tal vez de contar o el tiempo de se ve se ve como se ve acelerado justamente entonces cómo van a quedar estas narrativas que que algo que sucedía en poco en un tiempo largo por ejemplo de la vacuna en cuatro meses se acelera pero no es solamente el acelerar la vacuna es todo lo que implica me quedé pensando en eso también si implica Pedro que los laboratoristas ya no trabajan ocho horas y noventa y cuatro implica que los químicos tienen que acelerarse implica igualmente que las pruebas tienen que acelerarse que tienen que repartirse en el mundo más global que país tiene que una parte de Brasil o tomando la velita etcétera implica igualmente la presión de las personas del mundo que dice cuándo va a estar la vacuna no te damos tiempo tiene que ser ya implica la política porque si la vacuna no funciona estamos seguros que Trump no va a ser presidente pero si llega a funcionar en ese momento que llevan nueve puntos 40 sobre 49 si llega a funcionar la vacuna muy probablemente va a superar 19% Biden y puede ser el presidente eso es acelerar o sea tenemos dos meses para que Trump sea o no presidente de Estados Unidos eso es acelerar bueno hay que justamente es eso me parece que es lo que cuando hablamos de la circulación de los sentidos y justamente de los imaginarios que vos decías y me parece que esta imagen final esta idea como imagen final hay sí al mismo tiempo que se acelera esa carrera contra el tiempo para que algo no no sí al mismo tiempo que es esa carrera contra ese tiempo contra esa no demora y como el acelerar también presenta riesgos como esto que tú decías ¿no? o sea como 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 se da ¿no? yo creo que tengo una frase de conclusión aceleramos contra la muerte si no corremos la muerte no si logramos esto muy rápidamente pensemos la muerte total que el mismo imaginario dominante que es el miedo a la muerte que está en el centro mismo de la historia y entonces volvemos nuevamente a las preguntas de la filosofía ¿quién soy? ¿qué soy? ¿para dónde voy? etc. todas las grandes preguntas por tanto este es un momento también de la filosofía es un momento de la ciencia es un momento del conocimiento y del arte Armando muchísimas gracias por este tiempo por compartir tus pensamientos compartir tu 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 forma también de entender todo esto que estábamos conversando entender la forma relacionarte con el pensar que es un pensar vivo y bueno te agradezco mucho tu tiempo tus posibilidades el hecho de haber estado acompañándonos también acá en este momento este año no va a ser presencial por todo esto que estuvimos conversando pero de tenerte próximo también y para mí fue muy bueno reencontrarte retomar también nuestros contactos y poder hacer esto compartir por lo menos vía plataforma un instante en esta aceleración de cierta forma así que gracias a ti Pedro magnífica me sentí muy cómodo eso es una buena entrevista de diálogo que saquen a uno cosas que tiene guardadas y la va poniendo ahí en escena yo también finalizo con un deseo y es que si seco viva largo porque realmente se había sentado en algo que hay muy pocos que estén haciendo seriamente en la hora que continúe porque es que estudiar los medios determinantes quiero decirte que la gente está viendo ahora más televisión lineal que antes no es que se está viendo menos se está viendo más y en la medida yo estaba ahí con estadística de Estados Unidos España y Colombia en los tres países en la medida que estaba la pandemia había más televisión es otro elemento muy importante que hay que pensar para el futuro y eso es un seco porque está muy especializado en el concepto de la mediatización que saludo y abrazo a todos mis amigos y compañeros y gracias muchas gracias Armando